Con una trayectoria de más de 60 años al servicio del público, la taquería tradicional Lenchito del mercado de la colonia Tasta de Serra, Tabasco, avanza en Villahermosa, luego de haber cerrado por varios meses por la pandemia del COVID-19, reabrió sus puertas y ofrece de nuevo a los clientes 36 variedades de tacos. El propietario de la taquería y fundador del Centro de Abasto, Carlos Mario Vidal Oramas, comentó que esta taquería que se ubica en la planta alta sufrió el impacto de la pandemia, pues tuvieron que cerrar sus puertas para evitar contagios, sin embargo, poco a poco se ha ido reactivando. Si no pegó duro la pandemia y decidimos cerrar cerca de dos o tres meses y volvimos a abrir nuestras puertas otra vez al nuevo público, pero ya con un horario nuevo, que sería viernes, sábado y domingo para atención al cliente y con domicilio para llevar. La misma variedad con 36 variedades, entre semana hacemos 22, 25. Indicó que durante el mes de diciembre las ventas se reactivaron en más de un 80%, pues ofrecen 36 variedades de tacos preparados con pollo, cerdo, res, pescados y mariscos. Ofrecemos torta, estofada, pollo, pierna, pancita, chicharrón, salpicón, lechón, camarón, pez de lagarto, pavo. Hoy traemos 26 variedades. Hay restricciones, pero como en la sana distancia estamos cuidando que todo sea a medida, o sea, que no nos afecte tampoco a nosotros. Por último, invitó al público consumidor para que visite el mercado público Tabasco Avanza y aprovechen para degustar los ricos tacos de lenchito preparados con carne, pescados y mariscos. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.